Gloria a Dios, vamos a la palabra de Dios en San Lucas capítulo 12 versículo 1 adelante, amén, aleluya Gloria a Dios, oyentes del programa La Voz de Salvador, estamos en la Sede Nacional de Iglesia Pentecostal a Cosecha y en muchas partes del Perú, hoy día lunes en el culto de doctrina, aquí la iglesia está súper súper colmada hoy entre la gente y tiene hambre de buscar a Dios, ¿por qué? porque Dios mismo lo hace sentir, amén porque el fin está cerca y Dios quiere salvar muchas almas, Dios no quiere que nadie se pierda, gloria al Señor sino que todos procedan al conocimiento de la verdad y se salven, la verdad se llama Jesucristo y Él es el Salvador, gloria al Señor ya ha encontrado la cita bíblica? vamos a leer la palabra de Dios en San Lucas capítulo 12 versículo 1 adelante la levadura de los fariseos, está como subtítulo, amén, gloria al Señor leemos en el nombre del Padre, de los Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto unos a otros, se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de saberse por tanto todo lo que hacéis todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis dicho al oído en el aposento en los aposentos se proclamará en las azoteas gloria al Señor vamos ahora le van su mano para Dios comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo, Hidalgo y Santo gracias Señor en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendice a todos los presentes Señor háblanos Señor a través de tu palabra tu santo espíritu repose delante de tu siervo Señor habla Señor a través de mis labios utiliza mis labios Señor para hablar tu palabra conforme está escrito Señor tu palabra es el que hable de Dios hable conforme las palabras que están escritas en la palabra de Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya y reaprendo demonios reaprendo espíritus malignos reaprendo la hipocresía en el nombre de Jesús sal demonios, salga salga en el nombre de Jesús amén y amén todos digan amén Señor Jesús gloria a Dios tomen asiento gloria al Señor aleluya siéntense todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia pentecostal a cosecha gloria al Señor aleluya aquí estamos un poco tristes porque la palabra de Dios se está repitiendo de aquellos dos mil años que Jesús habló la hipocresía está entrando a la iglesia gloria al Señor la hipocresía está entrando y no hay que dejarla entrar para eso la sacamos con la palabra amén aquí la palabra de Dios dice la levadura de los fariseos esto leuda ya estas cosas leudan o sea la persona el otro lo aprende rapidito rapidito lo aprende las cosas de Dios no lo aprende así nomás el pastor dice una cosa hacen otra cosa el pastor dice sea sincero primeramente con Dios después con el pastor ni con Dios ni con el pastor son sinceros y estoy descubriendo eso porque acá dice que todo va a salir a la luz ¿quién vive? no lamentablemente hay varias revelaciones con los diáconos los diáconos tengan bastante cuidado tengan bastante cuidado el diálogo está apuntando a los diáconos ¿y a dónde? en el hogar en el hogar ahí está trabajando el diálogo ¿quién vive? diálogo por aquí me contaron una revelación de un diácono no es señor yo no voy a contar la revelación pero si le digo que están contando revelaciones que el diálogo está trabajando hay un diácono que el diálogo le iba a presentar que es viudo y ya está en plan de casarse para el 4 de abril no se va a casar ¿por qué no se va a casar? porque es diácono predica muy bonito aleluya pero su casa no está arreglada hay problemas y el que se va a casar tiene que estar libre de problemas el matrimonio no se realiza así por realizarlo no tiene que ver todo pues el pastor muchas veces pregunta y usted cuando se casan ¿dónde van a vivir? aleluya yo le pregunté a este diácono y a la que se va a casar después ¿dónde van a vivir? en mi casa aleluya ¿quién vive? viudo y usted ya conoce su casa el diácono todavía no pastor o sea se casan por casarse no se case por casarse usted casase con una persona que conoce que conoce su familia y si es viudo que conoce la familia de la que fue su esposa también aleluya ¿quién vive? viudo y lamentablemente no lo iba a presentar porque hay problemas él ha enviudado han construido una casa en común pero no han deslindado ¿cómo se llaman? los bienes todavía no han arreglado los bienes aleluya y algunos dicen una cosa otros dicen una cosa otros dicen que el diácono quiere sacar a su hija porque tiene una hija él dice que no la hija también dice que no ¿quién vive? el hecho que la casa está en el aire ya entonces lo que tiene que hacer de él es arreglar esa casa ya hay una heredera que es su hija él le corresponde parte de esa casa ¿quién vive? hijo y mientras no arregla eso no puede yo no puedo admitirle el matrimonio porque me dijo ahí vamos a vivir ¿quién vive? y yo todavía a la novia le dije vaya conozca donde va a vivir no vaya a ser que después de conocer su casa va a venir diciendo que ya no se va a casar yo le dije así porque ella más o menos lo conozco al diácono parece humilde pero eso no es humilde es tonto una cosa es ser humilde y otra cosa es ser tonto ¿quién vive? hijo ya humilde es humilde pero no tonto yo trato de ser humilde pero no soy tonto ¿quién vive? hijo aleluya y a su nombre el tonto no arregla las cosas quiere casarse pero no las arregla es tonto parece humilde pero no es humilde aleluya ¿quién vive? por eso usted que quiere casarse cásese la Biblia dice cásense pero ore con quien se va a casar y conozcan sepe conozca su familia conozca donde vive no es casarse por casarse lo hará señor que a mí entonces por eso el viejo no se va a casar él enviudó hace más de un año ya tenía que haber estado casado pero no no es parece despierto pero no es despierto y a su nombre y aquí dice la palabra de Dios en esto juntados por millares la multitud millares así como acá aquí hay millares también lo hará señor oye ándate para allá para allá te necesitan y la mosca que se viene para acá lo hará señor dice la palabra de Dios que la gente se juntaba por millares así como está acá la gente y Jesús ahí comenzaba a hablar lo hará señor ¿quién vive? en esto juntándose por millares la multitud tanto unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos aquí le dijo a sus discípulos aleluya primeramente guardados de la levadura de los fariseos que es la hipocresía cuide usted la hipocresía usted está haciendo malas cosas de Dios y no las arregla está en hipocresía automáticamente acá hay diáconos que está revelando el señor que sus hogares no están gobernados y para ser diácono el hogar tiene que estar gobernado aleluya si no sabe gobernar su hogar como gobernará la casa de Dios y a su nombre la hipocresía y eso es lo terrible y los hipócritas no entran a la Dios o creen que sí creen que arriba van a haber hipócritas aleluya que a mí ven aleluya porque dicen porque nada hay encubierto que no se haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse sepa usted eso y grábeselo bien usted hace una cosa y cree que nadie va a saber Dios mismo lo va a sacar a la luz porque estamos en luz la Biblia dice que algunos quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas ¿por qué? porque si usted es la luz va a ser visto lo que usted hace que me ve entonces usted sea sincero con Dios y con justicia porque Dios no se llama la justicia oh hombre que pide Jehová de vosotros que pide Jehová de vosotros que hagas justicia que hagas que justicia la justicia eso es lo que no tenían los fariseos los escribas eran hipócritas parecían justos pero no eran justos ¿quién vive? a su nombre porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse o sea la hipocresía siempre va a salir va a salir si usted es cristiano está caminando la vida eterna usted comete algo que nadie lo ve aparentemente pero va a salir a la luz va a salir ya su nombre porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse ¿quién es el que lo conoce todo? Dios y Dios quiere mostrarle a alguien lo que está pasando se lo muestra aleluya se lo muestra gloria al Señor por tanto dice todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azotías ya su nombre vamos ahora a San Mateo capítulo 23 algo parecido nos va a decir el Señor Jesús escurrí en su palabra hoy ya no han pasado los colaboradores colaboradoras ni diácono en su obrera porque bueno tantas cosas que para resolver a ver si para la próxima otra vez pasamos acá para escuñar ayer hemos que viñaba allá en Cajamarca la palabra de Dios yo mandaba versículos por ahí vi uno que llevaba el micro y hablaba la persona que estaba ahí sea católico miembro todos pueden hablar quien vive a su nombre aleluya el que quería leer levantaba la mano le mandaba el micro y lo leía hemos pasado muy bonito allá muy bonito no ha sido cena nada y cantidad de gente quien vive ya encontrado si san mateo capítulo 23 versículo uno adelante entonces habló jesús a la gente y a su discípulo diciendo en la cátedra de moisés se sientan los escribas y los los hipócritas en otra manera aleluya aleluya aquí no queremos hipócritas queremos personas sinceras con Dios que conozcan a Dios Dios no le gusta la hipocresía Dios no le gusta la apariencia de piedad ya la Biblia dice no tengas apariencia de piedad aleluya quien vive gloria gloria señor dice en la cátedra de moisés se sienten los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardalo y hacelo más no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen eso es lo que está entrando acá también predica pero no lo hacen el que predica tiene que hacer lo que está predicando el que predica tiene que estar haciendo lo que está predicando ser mansito el predicador debe ser mansito ser humilde debe ser humilde pero no tonto y siempre desde que comenzamos a hacer la iglesia yo comencé a decir no sean tontos sino humildes humilde no es ser tonto quien vive aleluya la persona puede ser humilde pero no tonto porque Jesús era humilde ejemplo de humildad pero no era tonto quien vive y nosotros debemos de imitar a Jesucristo ya él no escondía cosas porque nadie las puede esconder aleluya quien vive él vino para decir la verdad y para vivir una vida recta delante de Dios y así también tenemos que ser nosotros si queremos ser salvos vivir una vida reita delante del Señor y a su nombre en la cátedra de la cátedra de Moisés los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guarden guardalo y hacelo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen yo predico que versículos biblios que yo escucho de los algunos predicadores aleluya sobre todo ese que se va a casar conoce la biblia habla bonito pero no lo practica una vez hablé de un vecino que se había quedado encerrado y estaba que gritaba ahí al costado de la pared y pasa Víctor Martínez por allí y lo escucha y le dice por favor vecino deme permiso para subir a la azotea porque me he quedado sin llave él queda subir a la azotea para bajar por ahí por la radio por ahí tenía que pasar y para eso él pedía permiso Víctor Martínez lo miró y se fue normal donde está la misericordia donde está el amor a su prójimo posiblemente le he dicho ah este es un pecador y se ha ido y entonces para qué predicas que hay que tener amor a los demás no puedo hay que tener amor para todos no solamente para los cristianos o los que nos aman no para todos amarás aún a tus enemigos tu enemigo está encerrado porque lo han dejado encerrado y no tiene esperanza de salir porque su esposa se había llevado la llave y no sé por qué se había quedado encerrado con llave y él quería salir y llamaba gritaba por ahí por los baños hay una especie de hueco por ahí vecino vecino hermano entonces aparece castillo lo miró no le hizo caso siguió caminando después por ahí se acerca el pastor Gómez al verlo al pastor Gómez otra vez gritó hermano por favor aleluya ayúdenme estoy estoy encerrado me he quedado sin llave quiero que me autoricen para subir a la azotea y de ahí bajar por su por su locada no tenía otra manera aleluya y al Gómez ya le dio permiso pasó y bajó fue a traer un cerradero abrió su puerta y normal ¿quién me ve? aleluya el que predica del amor de la misericordia ni caso le hizo ¿será hacedor de la palabra de Dios esa persona? no no es hacedor no es hacedor pero si predica y eso que predica dice Jesús que hay que hacerlo de que predica predica hasta yo me quiero convertir ¿quién me ve? y últimamente estaba predicando bien alegre aleluya que allí que allí que allí que allí ¿quién me ve? no imite a predicadores tenga su propia personalidad no imite a otro predicador hable con su propia voz con palabras sazonadas con sal ¿quién me ve? a cada uno Dios le da su voz su palabra ya su nombre en la cátedra cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que digan todo lo que digan que guardéis guardalo y hacerlo más no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no dicen y no y vienen a hacer ¿qué cosa? hipócrita aleluya imagínense ahora hay que usted sabe que esa persona es hipócrita pero si te habla la palabra Dios hay que hacerlo dice no dice no la escuches porque es una hipócrita no el Señor Jesús dice todo lo que digan los fariseos los escribas hacerlo pero no hagas como ellos porque ellos dicen y no lo hacen no imite lo malo haz lo que escuchas lo que predican pero no hagas como ellos porque ellos dicen y no no lo practican hay que practicar lo que uno predica quien viva a su nombre gloria versículo 4 dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombres de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes hacen todas estas cosas para ser visto por los hombres a eso hay que tener también cuidado no haga cosas para ser visto por los hombres usted imita un predicador usted está queriendo ser visto por los hombres y le sale mal quien me ven y el que conoce a Dios se da cuenta se da cuenta quien me ven dice antes hacen todas estas cosas antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres pero vuestro pues ensanchan sus filaterías y extiende los flecos de sus mantos y aman las primeras asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga quien vive luego que dicen pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque porque uno es vuestro maestro el cristo y todos vosotros sus hermanos ya su nombre eso hay que hacerlo eso hay que hacerlo ya ser humilde de verdad a mí me dicen bueno ese pastor es bueno yo le digo porque me llamas bueno porque no hay ninguno bueno no porque me dice bueno ya yo me pongo yo soy bueno aleluya no no yo no lo recibo ahí en cajamarca hay una señora yo voy a hablar con el pastor porque el pastor si es bueno le había dicho al diácono porque quería hacer algo que no estaba debido aleluya ya usted no me hace caso pero yo voy a hablar con el pastor córdoba porque yo lo conozco el pastor y él es bueno aleluya y ya para qué quiere hablar conmigo primeramente es dile que no hay ninguno bueno en la tierra ya y que deje de llamarme bueno ya así porque yo no soy bueno yo no soy bueno aleluya hago algunas cosas para dios pero bueno no soy el señor jesuit también dijo yo no soy bueno porque me llamas bueno uno tiene que cuidar su humildad quien vive me llama bueno ya me pongo soy bueno no bueno no somos por ese caso somos malos ya su nombre y para que sepa que no soy bueno ya justo cuando salíamos el día sábado para irnos a un lugar subió mi hijo subió el hermano que nos acompañaba subió yo también y veo una mujer que viene por ahí a una cuadra venía con un bastón en su mano oye le dije esa es la mujer que quiere hablar conmigo arranca rápido da la vuelta y nos vamos y justo ve el carro que arrancó y ella levantaba su bastón y comenzó a correr gracias a dios el día cuando estaba ahí la recibió pero nosotros nos volteamos yo sabía que era ella pero yo sé que no soy bueno aleluya ella me dice que soy bueno para que sepa que no soy bueno y yo me di la vuelta y me fui porque yo no quiero hablar con personas así que me ven aleluya no se deje usted ensalzar usted ore a dios como está en la presencia de dios aleluya y no tenga una apariencia de piedad y negue su eficacia tenga piedad verdadera que vive a su nombre ahora donde nos vamos a Santiago capítulo 19 gloria al señor aleluya ahora su iglesia estamos escurriando la palabra de dios hoy es el culto de doctrina gloria al señor todos los días oyente leemos la palabra de dios sino que hoy día leemos ciertos versículos para doctrinar a la iglesia una cosa es la palabra para la iglesia y otra cosa es la palabra para los que todavía no conocen el evangelio y a su nombre a su nombre ya encontraron samuel capítulo 1 versículo 19 adelante hacedores de la palabra hacedores de la palabra el señor jesucristo dijo aquí compararé a un hombre prudente el hombre prudente lee escucha la palabra de dios y la hace está escuchando si es el hombre prudente escucha la palabra de dios y la hace ahora señor será como una casa que fue fundada sobre la roca vinieron viento río ímpeto y chocó en aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca y la roca se llama jesucristo amén y aquí compararé a un hombre insensato el insensato oye la palabra de dios le gusta pero no la hace no la pone en práctica igual que los fariseos dicen pero no hacen no la pone en práctica y va a venir prueba ahí está hablando a los creyentes a los que ya conocieron la verdad dice a que compararé a un hombre insensato a un hombre que edificó casa sobre la arena la edificó la construyó ya está su casa ya es cristiano ya es aleluya gloria a dios se bautizó luego vienen las pruebas para el cristiano o no hay pruebas claro que hay pruebas esas pruebas es lo que dice vino en aquella casa vientos ríos ímpetu y chocó en aquella casa y se y que se se cayó y si se cayó pues que no se salvó se cayó porque oye la palabra de dios pero no la hace pues no la hace hay que hacer lo que uno escucha que otras iglesias anden como quieran son otras iglesias nosotros no tenemos nada que ver con ellos el pastor tiene que ver con la iglesia que son miembros de la iglesia y pasan cena en esta iglesia amén ahora sea quien vive y santiago dice lo mismo santiago capítulo 1 versículo 19 adelante por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse aleluya que me yo siempre digo no hable mucho porque aquí la palabra de dios dice hay que ser tardo para hablar no hables mucho las malas conversaciones traen que traen no erréis las malas conversaciones traen que no escucho y tampoco me acuerdo ya lo vamos a ya lo vamos a ver con la vida porque no me acuerdo soy sincero decir no me acuerdo no vaya a creer que le pregunto por queriendo que decir me acuerdo no me acuerdo aleluya ya lo vamos a leer con la vida ya y ahí vamos a leer lo que dice que algunos no conocen a dios para vergüenza vuestra lo digo este tipo de personas es que no conocen a dios le gusta la para dios hasta predica la para dios igual que los fariseos pero no la hacen no la hacen que me ven aquí dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír hay que ser pronto para oír aleluya tardo para hablar tardo para airarse tardo para hablar no de mucho y tardo para enojarse para airarse quien vive y si se airó por algún motivo la vida dice airados pero no peques ni se ponga el sol sobre vuestro enojo quiere decir que antes que se oscurezca el día usted se acuerda que se airó dobla su rodilla ora un padre nuestro y le dice al señor me airado perdóname y ahí terminó así de sencillo esa es vivir la palabra de dios usted se airó se acostó a dormir no oró nada no está yendo la palabra de dios pero usted se airó después pasa a hacer ay pastor no sé por qué me pasa me vele acá me vele acá quien vive aleluya porque usted no hace lo que la vida dice entonces ahí es donde dios comienza a disciplinar ya su nombre aleluya tardo para tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios entonces siempre usted tiene sus hijos puede corregirlos pero sin airarse sin enojo usted corrija a sus hijos los aconseja a sus hijos sin enojarse entonces ahí la justicia de dios obra ahí en ese niño dios lo cambia pero si usted lo 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 corrige gloria señor lo aconseja pero con amargura en su corazón mejor no lo haga porque dios no opera dios no opera dios opera cuando usted corrige a su hijo pero sin airarse igual la mamá también la mujer no se aira y no está diciendo porque no 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 le digas así no sé cuánto ore a dios que me vean porque ahí ya entra en contienda porque la ira del hombre no obra la justicia de dios por lo cual desechando toda inundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas 22 pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañarnos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era quien vive es lo que dice santiago sobre los que no son hacedores de la palabra de Dios como cuando se mira usted en el espejo y después se va y se olvidó como era quien vive ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente predicadores también porque hay predicadores que predican lindo de la palabra de Dios pero no son hacedores es lo que pasa con este que este día cuando se va a poder casar aleluya quien vive es lo que va a pasar lo que pasó no es hacedor de la palabra de Dios habla habla pero no es hacedor y hablar habla bonito hasta yo me quiero convertir quien vive aleluya porque si habla entonces pero mucha gente dice este hombre de Dios como predica que bonito aleluya y el que se da cuenta el que da cuenta el que tiene el Espíritu Santo se da cuenta y después murmuran y el que habla ni cuenta se da porque a él no le dicen hablan entre hermanos hermanos que viven adora al Señor por ahí estaba predicando una vez por ahí cuando ya se enteró que se iba a casar ya pidió la manda predicaba que lindo y contento alegre alguien dijo por ahí este está contento predica contento porque se va a casar si es que se casará dijo quien vive aleluya si es que se casará y ese patrimonio está bien bien difícil aleluya para que usted se case tiene que conocer la persona conocerla conocer sus familiares aleluya para que vaya a ver a su casa donde vive yo le dije usted a la novia le dice usted conoce donde va a vivir usted con su esposo no pastor no tiene mitad a su casa y como quieren casarse si usted no conoce su casa de repente va a su casa y va a regresar diciendo pastor no me voy a casar aleluya quien vive no se si habrá visitado o no pero aleluya pero la persona se lleva esta es tal persona esta es tal persona vive conmigo cuando me case va a seguir viviendo acá o ya no va a seguir viviendo así de sencillo se explica porque es como si usted estuviera haciendo un negocio y a su nombre matrimonio es como un negocio aleluya por eso existen los anillos para sellar el negocio que está haciendo el pacto del hombre con la mujer y a su nombre por eso que la mujer tanto la mujer como el hombre deben de conocerse conocer su familia se casan como es diácono y siempre pero usted no sabe lo que está pasando ni yo tampoco yo recién me he enterado cuando estaba en Cajamar que cosa aleluya yo creía que el día el día cuando había resuelto su problema después que quedó viudo aleluya ahí tenía que hacer repartición de heredades porque la señora ya murió ellos han sido casados y eso que que ya murió su casa tenían que repartirse así de sencillo pero no había hecho nada 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 aleluya y a la hija creo que él dice que no la hija dice que no pero la tía de la hija dice que la hija le ha contado que le ha dicho que se vaya de la casa aleluya que miren miren que padre de familia claro ella es casada pero ella le corresponde parte de esa casa así de sencillo a ella le corresponde parte de esa casa y esa casa bueno ya decidieron ahora se han puesto de acuerdo de venderla y lo que le toca a la hija ya darle y lo que le toca al viudo también así de sencillo pero tienen que arreglar como se van a casar si no arreglan esas cosas vamos a suponer que que el el viudo se llega a morir la viuda como queda la segunda viuda quien vive o la viuda como quedaría en el aire como esta no era la casa de Juan no esta es mi casa quien vive aleluya desordenado desordenado entonces hay que ser hacedor de la palabra de Dios vamos ahora a 1 Corintios aleluya no se van a escapar yo me olvidé pero pero acá vamos a la palabra de Dios para que tenemos la palabra de Dios capítulo 15 versículo 33 y 34 aleluya y a su nombre Jesús decía quien me redargulle de pecado porque Jesús guardaba la palabra de Dios y la hacía un predicador tiene que ser así quien me redargulle de pecado yo a ustedes les pregunto quien me redargulle de pecado hay alguien que me redargulle pues yo no le doy un mal ejemplo que el diablo te ponga el pastor como acostumbrados a los malos piensan que el pastor también es un hipócrita piensan mal y blasfema simplemente porque no conoce a Dios pero antes viene la murmuración con esa murmuración también mucha gente se va a perder entre hermanos murmuran y está escrito acá guárdese cada uno de su hermano y de su compañero y en ningún hermano tenga confianza y en ningún hermano tenga confianza por ahí escucho que esposa del día con la diciendo que que no tiene hijos ya entonces la esposa le dice a alguien y si alguien lo rega por aquí por allá finalmente llega hasta el pastor imagínense por la murmuración y están pecando y la esposa está pecando la esposa está pecando aleluya y hay esposas que dejan a su marido y se van con otro pensando que el marido es estéril en la vida no habla de un hombre estéril habla de mujeres estériles Sara Ana la esposa de Jacó era estéril la esposa una de las esposas de Jacó le dice quiero que me des hijos oye y le dice porque tú me pides hijos a mí acaso yo soy Dios así le dijo Jacón irás a Dios que posiblemente oró a Dios y Dios le dio hijos a una de las esposas de Jacó el que da hijos quien es Dios ya en la Biblia habla de mujeres estériles no habla de hombres estériles ya no habla de hombres estériles entonces Sara era estéril Ana era estéril la esposa de Jacó era estéril quien vive pero después hizo Dios milagros porque para ellos todo es posible y llegaron a tener descendencia así también si alguna persona viene a la iglesia se casa no tiene descendencia no culpe a su marido piense en usted usted y ore a Dios así como Ana dígale señor quiero tener descendencia quien vive y Dios le va a dar en Chota hay una pareja de esposos son profesores directores del colegio gracias a Dios por eso fue años que llegaron a la iglesia cuando estábamos comenzando en Chota y ellos ya estaban tiempo tenían casados los dos eran profesores y no tenían hijos y la esposa a pesar de que era mundana le echaba la culpa al esposo y lo dejaba porque no el esposo pensaba que era estéril hombres estériles no hay en la Biblia quien vive aleluya entonces llegaron a la iglesia escucharon de los votos y allí hicieron voto con Jehová para que Dios le dé descendencia y con ese voto la mujer ya salió en estado tuvieron el primer hijo y tuvieron el segundo hijo ya para el segundo hijo ya no lo que quería era tener un hijo y los hijos ya están jóvenes una vez me encontré por ahí por la plaza de armas en Chota con los padres y dos jóvenes ahí pastor y no sé qué nos pusimos acá y ya mire pastor son tus hijos si pastor y justo estaba frente al cine donde ellos se habían ido por primera vez una vez vine acá me dijo me sé al cual debo al cine y nosotros eran mi esposa era estéril y yo hice un voto para que Dios me dé un hijo y me ha dado dos y ahí están los dos jóvenes que me ven ahí están los dos jóvenes con él es lo que Dios hace pero acá mujeres mujeres dice la vida que no saben quieren aprender pero no saben que lo culpan al esposo de ser estéril y la estéril es ella no el esposo no conoce a Dios y hay hermanos o hermanas y por qué todavía no tienes hijos que te interesa a ti que te interesa a ti no interesa nada usted está metiéndose en lo que no conviene está haciendo lo que la vida dice murmurando de su hermano de su hermana le pregunta y por qué todavía no tienes hijos que te interesa y a veces la hermana se siente mal y allí viene el problema le da alguna respuesta por aquí por allá y esa respuesta que la da la lleva a todo el mundo por ahí a mí viene la noticia si quien te lo dijo tal persona y quien le dijo a tal persona tal persona y quien le dijo a tal persona tal persona una cadena que a mí y esas personas están fuera de la palabra de Dios no se está guardando su boca no guarda su boca peca con su boca eso no es ser hacedor de la palabra de Dios en Apocalipsis 15 33 aleluya y a su nombre dice así no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres corrompen al cristiano no erréis dice Pablo las malas conversaciones usted le pregunta a la hermana que se casó ya pasó un año no tiene descendencia y y por qué no ha salido embarazada o ya tienes algún hijo que te interesa que le interesa a usted que le interesa aleluya usted mire si como vive en la presencia de Dios pero no esté preguntando a los demás no perturbe Dios puede estar haciendo una obra y por perturbar el diablo puede trabajar hay un hermano que se ha quedado sin esposa por qué porque la mujer le culpa al esposo que él es estéril y se ha ido inmediatamente con otro hombre aleluya era del coro de señoras iba a utilizar el coro el último coro de señoras no lo ha utilizado lo ha dejado y yo lo he llevado y lo he quemado ahí juntamente con las cosas con las cosas que se queman por qué esa ropa de adúltera aleluya esa no se la puede poner una hermana que está en la presencia de Dios quien vive eso es lo que ha hecho le he quemado su ropa por qué la ha dejado nada que hay otra hermana que quiere entrar ya pero que se haga nueva ropa pero no puede utilizar esa ropa porque esa ropa es de mujer adúltera que dejó su marido y se fue inmediatamente con otro y la sinvergüenza asquerosa le manda fotos al que fue su esposo increíble le manda fotos en un cuarto con el hombre que la tiene abrazada qué perversidad sí o no mira hasta dónde el diablo te lleva porque acusándole que él no tenía hijos y que quería tener su familia y tomó otro marido del mundo y dejó el coro de señora dejó la iglesia y ahora está en el mundo quien vive a su nombre por qué pues la hermana como es posiblemente le ha estado preguntando por qué no tienes familia aleluya por qué no tienes familia entonces se ha sentido mal deja al esposo se va con otro hombre para tener familia no sé si tendrá familia aleluya quien vive aquí la palabra de Dios dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres usted está haciendo las buenas costumbres pero una mala conversación la corrompe le corrompe no de oídos a malas conversaciones aleluya quien vive por aquí queda una miembra disciplinada tuvo una mala conversación pequeñita pero la tuvo tiene a ser hermano del mundo ese hermano del mundo ha tenido su conviviente se han ido de su casa donde vivían y formaron una casa tienen dos hijos pero el hombre se ha ido con otra mujer y a la esposa la deja con los hijos y no le da mantención entonces la esposa trata de decirle a la familia que le diga a su esposo que le mande la mantención si no le va a mandar la mantención lo va a denunciar y tiene razón ya entonces cuando le dicen lo va a denunciar la miembra de la iglesia pentecostal la cosecha le dicen no lo denuncies a mi hermano no le denuncies ¿qué está haciendo allí? pecando esa persona es irresponsable y para eso está la autoridad para castigar al malo y esa mujer así sea mundana tiene derecho de la pensión para sus hijos y la autoridad la respalda que se va a ir preso y se va a ir preso si es que no arregle esa situación pero ese es mundano y la hermana es miembra ella al decirle no lo denuncies está participando de pecado ajeno no haga eso usted ¿cuál es su Dios entonces? y además esa mujer está buscando justicia entonces como le ha dicho que no lo denuncie y ha llegado a la iglesia a la iglesia dijo me ha hablado lo da señor y yo le dije usted tiene todo el derecho de denunciarlo le dice que no tiene pero tiene otra mujer él ha estado viviendo con esa mujer con esa mujer debía de haber seguido viviendo ahora le achacan algunas cosas porque todo eso hay pues y el cristiano se mete en eso el cristiano no tiene que meterse en nada no participe de pecado ajeno está escrito en la palabra Dios o no claro que sí no participe de pecado ajeno ese es pecado ajeno es su hermano es mundano es un sinvergüenza que no cumple con sus deberes de padre aleluya y la mujer lo quiere denunciar y tiene su derecho de denunciarlo yo le he dicho denúncielo que se arregle con la autoridad y a su nombre por eso es que hay tanto sinvergüenza deja a su mujer se encuentra con otra y se va y está viviendo con la otra mujer no sé si ella tendrá descendencia entonces ella fue a darme quejas de la hermana no del hombre porque si son los dos del mundo yo no lo escucho le escuché porque dice que su mamá y la hermana le apoyan y a la hermana le dijo lo voy a denunciar a tu hermano y la hermana que es miembra le dijo no lo denuncies a mi hermano quien vive y ella se fue a ver si lo denunciaba o no lo denunciaba que denuncie lo diga haga lo que la ley habla y la palabra de Dios dice que las autoridades son puestas de parte de Dios para castigar al que hace lo malo no le pasa la mantención de sus hijos está haciendo lo malo quien vive o no está haciendo lo malo está haciendo lo malo que no tiene que pobrecito y pobrecito pero si ha ido con otra mujer que pobrecito va a ser eso quien vive aleluya y a su nombre a su nombre en la 24 dice velar debidamente y no peguéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestalo digo decir y no hacer eso es no conocer a Dios digo pero no lo hago es no conocer a Dios pienso que Dios no me está viendo me está viendo Dios ve todo todo lo bueno y todo lo malo que el hombre hacía su nombre los ojos de Dios están puestos sobre todos los hombres en la tierra dice proveedios 15 3 a ver los ojos de Jehová están está así y subido o no no hay otro único para que lo lean por ahí porque así hicimos ahí en Cajamarca entonces el versículo lo leían lo levantaba la mano le mandaba otro versículo lo levantaba la mano ah pero me olvidé porque en el coro de jóvenes dice que que levantó la mano para el versículo le dieron el micro pero yo me olvidé de darle el versículo que versículo le iba a dar salmos salmos a ustedes por ahí por ahí por ahí al señor quien vive y aquí vamos a leer 15 todos los hombres todos los hombres todos los hombres Dios está mirando a todos a los buenos y a los malos y él es el que va a dar el pago a cada uno y nosotros como pastores tenemos que hablar esto para que la persona que quiere ser salva deje de hacer lo malo aleluya y usted se salva Jesús dice si no arrepentís vas a perecer en 1 Corintios 15 34 dice no este como se llama velar debidamente orar velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo yo soy cristiano pero no una vida desordenada conoceré a Dios no lo conozco a Dios aleluya que a mí no conozco a Dios Dios quiere que andemos ordenadamente a ver el micro ya me animé van a leer 1 Timoteo oye el micro ahí hay el tema el que encuentra la cita bíblica levante su mano para que le den el micro para que lo lea por ahí 1 Timoteo capítulo aleluya 3 versículo 8 adelante si no me equivoco ya su nombre a su nombre a su nombre a ver los diáconos van a escuchar esto ya diáconos miren como está su hogar porque el Señor ha revelado que unos diáconos están con la mano con la manga corta a ver el que encontró levante la mano a ver a uno de los que estén más lejos por allá a levantar la mano pero mantén la mano levantada a ver los diáconos así mismo deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles las mujeres las mujeres así mismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús Amén ahí está eso debe leer el diácono y hacer eso cuidar su vida espiritual su vida en el hogar también ahora Señor conversar con su esposa y leerle a su esposa esta palabra también para que tenga cuidado en vivo los diáconos así mismo deben ser honestos Amén honestos que más sin doblez no daos a mucho vino aleluya que entiende usted eso de no daos a mucho vino que no tome mucho vino así de sencillo nomás que no tome mucho vino si puede tomar vino pero no mucho quien vive ahora que vino va a tomar ahí está el problema el que pasamos la cena ese vino se toma ese es el vino que Pablo dice te meto por causa de tu estómago no tomes agua si no toma vino ya no le está diciendo vino de ese vino de borracho no vino con alcohol vino el que usó Jesús en la cena puede tomar vino pero no mucho dice ahora señor los diáconos así mismo deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias honestas porque que guarden el misterio de la fe con limpia su conciencia tiene que estar limpia para eso tiene que arreglar bien sus asuntos ya y cuando viene acá y converse converse todo lo que usted ha hecho aleluya porque acá hay el diácono que el señor los está sacando a la luz no hay nada oculta que no ha de saberse que el pastor no se lo diga bueno aleluya pero te va a traer consecuencias yo cuando llegué a Dios amor yo hablé todo lo que había pasado en mi vida pasada el pastor no me podía acusar de nada porque yo se lo había declarado aleluya es lo que usted debe ser también aleluya porque hay viejos que por ahí tienen sus cosas y piensan que el pastor no lo sabe si lo sabe el pastor por eso hay gente que le gusta hablar que me ve aleluya yo no quisiera hablar más sobre eso pero tiene que guardar como se dice la palabra Dios ahora señor con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba el diácono va a ser sometido a prueba primero y entonces ejercerán sean sometidos a prueba primero y entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles y ahora que hacemos con Víctor Castillo él debe ser pastor ya él está desde que veníamos de Dios amor él debe ser pastor ahora señor aleluya porque se congrega todo todo pero no hace fe él debe ser pastor ahora señor el diácono debe ser sometido a prueba entonces ejercerán la diaconado si son irreprensibles y si es irreprensible no puede ser diácono no puede ser diácono que me vean van a orar por Víctor Martínez yo no quisiera dejarlo como miembro pero voy a orar a Dios porque primero es Dios después en los demás ya porque yo pues no que siga como diácono pero ahí que bonito pero Dios es el que conoce los corazones aleluya ya su nombre ya porque aquí dice que sigue como diaconado si es irreprensible porque el diácono que cosa es a ver ahora en Hechos capítulo 6 el que tiene esto de Hechos capítulo 6 es irreprensible aleluya Hechos 6 donde se anuncia los primeros diáconos gloria al Señor aleluya dice la palabra de Dios así desde el versículo 1 o del versículo 3 adelante ya a ver pasa el micro por ahí a alguien que levanta la mano a una hermana por ahí aleluya si no levanta la mano yo voy a anunciar a quien le des el micro ahí está que levanta la mano dale dale que dice ahí buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo amén ahí está aquí por primera vez este llaman a diáconos los apóstolos los ministros pues sabemos que un ministro si puede llamar a un diácono no puede llamar a un ministro yo como ministro no puedo llamar a otro ministro no el que llama ministro es Dios si Dios quiere otro día próximo lunes aquí está hablando de diáconos buscar pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio de buen que de buen testimonio este diácono Martínez aleluya miembros del que han querido botar de su casa según me he enterado él dice que no pero una de sus cuñadas de la antigua esposa lo encaró le dijo usted es diácono y diga la verdad que terrible aleluya y como ya se había enterado que de la reunión de hoy día ya se había puesto de acuerdo con su hija y su hija salía a favor de él aleluya y la cuñada dijo di la verdad le dijo di la verdad tú me has dicho así aleluya y también le encara a Víctor usted es diácono diga la verdad esto me dijo o no me dijo medio que no me acuerdo el cristiano tiene que decir la verdad sea diácono miembro si no como quiere ser salvo pecó pecó pues me humillo delante de Dios pero si no se humilla ahí viene el problema Dios está lejos de los sorbebios y cerca de los humildes del que se humilla Dios David se humillaba a Dios he hecho lo malo he pecado delante de ti Señor aleluya a eso Dios los perdona entonces a mí me dio pena que la cuñada le encare a su puñado ahora Señor porque le dicen no yo no he hecho así y es la que ha venido a dar quejas por eso que se destapó esas cosas así que acontecieron que me ven buscar pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio que nadie tenga que decir mal de usted de buen testimonio que más lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de sabiduría tiene que tener sabiduría ese día cuando se hubiera tenido sabiduría ya hubiera arreglar sus cosas está libre para casar ya se hubiera casado quien vive aleluya y ser humilde hacer las cosas con humildad aleluya quien vive dice a la sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo que trabajo eso no tenemos que aprender que trabajo para que lo llamaban para que repartan a las mesas la comida a las viudas aleluya quien vive por eso viene la persecución usted analiza la biblia alguno de esos días cuando sirvió comida de las viudas nadie porque vino inmediatamente la persecución porque Dios ya estaba mirando lo que estaban haciendo primero lo hacían los apóstoles y al apóstol le va a juzgar Dios a los ministros ahí no pasaba nada cuando ya ellos decidieron apartarse de estar sirviendo comida llevando los platos recogerlos eso hacían los apóstoles aleluya eso yo no lo hago porque la biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida entonces ellos hacían eso ya porque había tanta ofrenda y la ofrenda hay que saberla en que se gasta se gasta en los negocios del Señor quien vive Jesús dijo en los negocios de mi padre me han estado de estar en los negocios del padre no es darle de comer a la gente el que darle de comer a la gente es Dios te bendice ya Él te da tu vestido tu alimento de una o de otra manera ya su nombre entonces él iba a pedir comida entonces como había murmuración de que las viudas se quedaban sin alimento porque había muchísima gente entonces dijeron bueno no es bueno que estemos nosotros acá atendiendo a las mesas vamos a nombrar a siete diáconos se reunieron los nueve diáconos para nombrar siete diáconos siete diáconos siete diáconos para que atiendan a las mesas y nosotros salimos a predicar el evangelio a lo que Dios les había dicho y lo nombraron y después que lo nombra inmediatamente viene la persecución si usted ve en el capítulo siete y está la persecución al primer diácono al Esteban lleno del Espíritu Santo lo mataron en la persecución Felipe descendió a Samaria predicando el evangelio como dice Hechos capítulo 10 huyan de ese lugar y sigan predicando el evangelio eso hacía el diácono Felipe lo hará Señor y los otros no sé qué pasarían pero el hecho que no repartieron comida a nadie Dios mandó un juicio la persecución y uno de esos que persigían quién era Pablo y en esa persecución Dios lo toma a Pablo como ministro lo perdona y lo toma como ministro y Pablo hizo mejor que todos los once apóstoles que vienen ya su nombre se da cuenta de lo que hace Dios o no así hace Dios aleluya a los otros ya prácticamente son ministros pero yo no los tenía tanto en cuenta el que lo utilizaba grandemente era Pablo pero no porque lo utilizaba grandemente a Pablo Pablo se quedaba cuando hacía algo malo sin castigo no le venía el castigo una vez se enalteció su corazón porque recibió la bendición de Dios y pueden enaltecerse Satanás lo comienza a bofetear y él oró tres veces señor quítame quítalo señor este aguijón nada otra vez nada otra vez nada a la tercera vez le dice Pablo bástate con mi gracia porque ahí se perfecciona mi poder en tus debilidades tienes que saber que tú eres débil tú eres igualito que los demás hombres de carne y sangre que me ven esto hay que saber nosotros y por qué Dios le permite el aguijón porque Dios amaba a Pablo así de sencillo y como se veía en el tecido no hay que enaltecerse se había enaltecido porque hacía cosas buenas entonces se creía mejor que los demás y a su nombre que sí hacía mejor que los demás sí pero la gloria es de Dios no el hombre no hay que robarle la gloria a Dios y a su nombre el que estaba haciendo ahí las cosas era Dios a través de Pablo porque Pablo no estaba manchada sus manos dando comida en la iglesia Pablo es el que habla que la iglesia no se debe comer usted busca en otro apóstol no habla de eso solamente lo habla Pablo en sus escritos de Pablo que me ve vamos ahora al reglamento a ver que dice el reglamento donde lo tomamos en 32 aleluya y a su nombre aleluya por ahí grita uno bien fuerte aleluya a ver uno lo escuchará Dios yo si lo escucho porque grita fuerte aleluya vamos a a leer dice así para ser colaborador ya para ser que colaborador leo para ser colaborador colaboradora de la obra de Dios iglesia pendejo toda la cosecha necesita la la persona ser bautizada en este ministerio y estar en obediencia a la doctrina del Señor Jesucristo aleluya además de eso debe de ser una persona despierta colaborador colaboradora es despierto o despierta usted no aleluya amable es amable o no hay uno que no son amables una persona se fue a quejar la colaboradora me ha dicho que no le dé agua a mi hijo yo le estaba dando a mi hijo agua porque me está pidiendo y la colaboradora me ha dicho no le esté dando agua a su hijo será amable esa colaboradora no es amable no es amable y no sé qué colaboradora será si conociera a Dios saliera que corren el pastor y hubo sido pues no conocía a Dios a mi me preguntan algo así yo levanto la mano si es que soy yo yo le doy un ejemplo en Lima el pastor habló de un colaborador que no le quiso ayudar al diácono para contar ofrendas ya no dijo el nombre ni nada ya y después que terminó levanto la mano pastor me puede escuchar un momentito si yo soy ese colaborador que usted mencionó aleluya yo soy ese colaborador y aclaré porque yo le dije y eso se agrada a Dios que como no me dijo mi nombre me quedé callado no yo levanté la mano porque yo trato de ser valiente no cobarde que me podía disciplinar pero podía disciplinar es cosa de él sin mi disciplina y debidamente Dios es el que trata conmigo conmigo y con la persona también ahí el pastor yo siempre un simple colaborador que el el tesorero le fue y me pidió que le ayude a contar las ofrendas y que yo le dije no porque yo no he venido a contar ofrendas sino a predicar el evangelio la respuesta será buena o mala parece mala también porque no le fui a ayudar y sabe porque no le fui a ayudar porque no vino amable de buenas maneras y tonto yo no soy por si acaso yo soy del ejército y en el ejército no hay tontos que me ven aleluya yo soy del ejército o sea no ejército sino de la aviación pero ese ejército que me ven ya entonces me dice hermano me ve que estoy contando ofrendas y no va a ayudarme y yo no lo había visto porque las ofrendas se cuentan puertas cerradas y él contaba ofrendas a puertas cerradas pero como como en el reglamento decía que para contar ofrendas tenía que ser seis personas o mínimo dos para que cuenten ofrendas entonces como no había más para que cuenten ofrendas él contaba solito y no estaba permitido el cuenta solo y contaba solito ¿por qué? porque de las ofrendas se sacaban sus dos paquetes de billetes tipo este pascual y de cuando en cuando venía su cuñado por la puerta trasera y le daba una bolsa así llena de esas bolsas amarillas de plata y me dijo aleluya que clase de tesorero es ese y entonces para justificarse que él contó solo me acusa a mí porque el pastor le dijo ¿con quién ha contado? solo y por qué contó solo ahí es donde dice yo he ido donde el hermano Córdoba para que me ayude y me respondió que él no ha venido a contar ofrendas sino a predicar el evangelio ya entonces eso es lo que habló el pastor acá hay uno que le hizo al leaco al tesorero eso no dijo mi nombre ya pero yo me identifiqué ya le digo sabe pastor ¿por qué no fui a ayudarle a contar ofrendas? porque él fue y de frente me hizo hermano Córdoba usted ve que estoy contando ofrendas y no viene a ayudarme en otras palabras para que no vaya así así tonto no soy aleluya que me tonto no soy simplemente para que no vaya pues un tonto si va pero yo no soy tonto ella sabía que yo no era tonto que me aleluya y él viene directamente a ofenderme diciéndome que yo lo estoy viendo que está contando ofrendas y yo no voy a ayudarle y pastor yo no lo he visto ni sé que estaba contando ofrendas así vino entonces por eso es que yo le respondí que yo no he venido para contar ofrendas sino para pregar el evangelio si en eso he pecado bueno estoy en sus manos pastor no dijo nada y ahí se acabó la reunión que había que me ven pero yo lo afronté aquí quien le dijo que no le dé agua nadie sale porque tiene miedo y no queda bien con Dios que me ven la persona tiene que ser sincera en todo sincera si el pastor está preguntando y yo lo he hecho pues yo me acerco al pastor el pastor no es loco para disciplinarme por una cosa así pero al menos queda bien la presencia de Dios y el diablo se avergüenza ya su nombre porque esta persona le utilizaba el diablo la persona vino y se quejó allá en la librería aleluya no hay nada oculto que no salga a la luz el olor al señor quien vive entonces lo que le pasó yo levanté la mano levanté la mano pastor yo he sido esa persona y le aclaré y al pastor le había engañado y después un tiempo el pastor se dio cuenta que estaba robando porque salía la luz yo sabía que eso estaba haciendo pero yo no decía nada porque yo no soy pues este como se llama acusador de nadie allá él pero yo sabía que estaba haciendo eso ya y no tenía pruebas tampoco entonces el pastor se llega a enterar no sé por qué se llega a enterar y ahí en el cine estrella y como es una entrada así por aquí una entrada por acá otra entrada y para allá llega la puerta llama a dos colaboradores y dice usted ponga hacia acá y usted ponga hacia acá cuando vean al tesorero que entra por la puerta se acercan lo agarran cada uno de su mano uno de la derecha al otro de la izquierda y lo llevan afuera y lo tiran para afuera que me ven aleluya así lo votó el tesorero lo llegó a votar no porque yo le conté algo no 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 yo sabía pero no o sea cuando lo iba a votar es que las cosas son así que me ven a mí no me llamó la atención porque si el pastor si llamó a una reunión a toda la iglesia y dio duro 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 y dio duro del del hombre que estaba llevándose la plata que me ven a su nombre uno tiene que ser sincero tiene que ser sincero gloria al señor y a su nombre a su nombre aquí dice aleluya vuelvo a leer ya me equivoqué para ser colaborador colaboradora de la hora de Dios iglesia pendejo la cosecha necesita la persona ser bautizada en este ministerio y estar en obediencia a la doctrina del señor jesucristo además de esto debe ser una persona despierta amable no que no tenga con que tenga conocimiento de las palabras de Dios y que congregue frecuentemente a la iglesia y también es importante que sepa leer y escribir y siempre se mantenga en oración para ser lleno de la sabiduría y el poder de Dios el ministerio está basado en la biblia Isaías no en la biblia Isaías 55 6 a ver quien sabe Isaías 55 6 levante la mano a ver pásale el micro a cualquiera de los que levantara la mano Isaías 55 6 aleluya buscara a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje limpio su camino y al hombre único su pensamiento y vuélvase a Jehová el cual de él tendrá misericordia y será amplio en perdonar al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar amén buscara a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle mientras pueda ser cercano para que Dios le dé sabiduría otro pasaje a ver otro pasaje otra persona que quiera leer Lucas 24 19 levante la mano para que le lean pero no pegue no pegue el micro a su boca porque sale mal el sonido hable con sabiduría Lucas Lucas que gloria al señor 24 19 quien vive a su nombre gloria al señor Lucas 24 19 dice la palabra de Dios a ver quien va a leer a ver por ahí alguien entonces él les dijo que cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo amén amén entonces él les dijo quien es el señor Jesús que cosas gloria al señor y ellos le dijeron de Jesús de Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo así tenemos que ser nosotros también poderosos en palabra de Dios amén aleluya poderoso profeta y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo así también tenemos que ser nosotros porque Dios no se está escuchando lo que le hablamos al pueblo Dios no se está escuchando y si hablamos cosas que no conviene hay que problema ya no somos somos poderosos pero para el otro que me ven hay que ser poderosos para Dios y a su nombre otro aleluya hechos 19 2 a ver pase por ahí alguien a ver andate allá al fondo paseate para el fondo no se te quedes por ahí nada más al fondo de ahí al fondo te vienes ahí y el que siente dale a ese hechos aleluya hechos capítulo aleluya 19 2 al 6 aleluya leemos en el nombre del Señor Jesucristo les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creisteis ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo en que pues fuisteis bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo palabra de Dios hasta el 6 aleluya continuamos el versículo 6 perdón 5 y 6 faltan 5 y 6 cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndolos impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban amén ahí está hay que estar lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo lo hacemos cuando un ministro le pone la mano aquí está hablando Pablo Pablo es un ministro ahora Señor dice la palabra palabra de Dios les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo hay gente que no conoce que hay Espíritu Santo y no conoce que el Espíritu Santo es Dios ahí está el problema por eso que se hacen ídolos los curas el Papa no conoce que hay Espíritu Santo y esos tienen a todo el mundo engañado con la idolatría porque ellos quieren ver algo para creer en Dios y el Espíritu Santo no se le ve y Él es Dios y está en todo lugar mirando a los buenos y a los malos y Pablo le dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo ¿en qué fuiste bautizados? ellos dijeron en el bautismo de Juan Juan bautizaba para el arrepentimiento Él le decía yo los bautizo en agua para arrepentimiento pero viene otro tras de mí que no soy digno ni de amarrar la vía de su calzada Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego ¿ya? entonces por eso que dice en el Espíritu en el bautismo de Juan ahí no les hablaban del Espíritu Santo gloria al Señor entonces por eso se dice gloria al Señor y dijo Pablo Juan bautizó con Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él esto es a Cristo Jesús amén el bautizaba para arrepentimiento Jesús todavía no había venido o sea Jesús ya estaba tenía 30 años ya estaba allí ¿ya? pero todavía ni se había bautizado ni había aburrido nada entonces Juan Bautista está diciendo que viene Jesucristo y él los va a bautizar con Espíritu Santo ¿quién vive? el que bautiza al Espíritu Santo es Jesucristo amén dijo Pablo en el 5 cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba con lenguas y profetizaban amén hablabas en lenguas y profetizaban la persona que habla en lenguas profetiza es porque tiene el Espíritu Santo y a su nombre aunque algunos profetizan pero no tienen el Espíritu Santo esos son los que toman en vano la palabra de Dios esos son los tibios la iglesia no es una iglesia tibia aquí hay mil larros sanidades por el Espíritu Santo en cada miembro cada miembra y cada persona que viene a este lugar y comienza a hacer lo que se aplica acá Dios le da su Espíritu Santo quien vive porque Jesucristo está aquí ya gloria al Señor otro pasaje Romanos 12 12 Romanos 12 12 gloria al Señor aleluya Romanos 12 12 12 12 por ahí ya amén hijo pero no habla nada ahí hasta por ahí creo que está aleluya ya su nombre por ahí está también el doctor Antonio a ver si el doctor Antonio lee un versículo también está el doctor Antonio es miembro el miembro de la iglesia Pentecostal acosecha al oración gloria a Dios Romanos 12 12 dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración amén amén gozosos en la esperanza que esperanza de la vida eterna tiene esperanza de la vida eterna o no por eso que estamos aquí hemos dejado el trabajo la familia la plata para venirnos a buscar a Dios y ser ricos con Dios amén gozosos dice en la esperanza sufridos en la tribulación porque vamos a padecer como Cristo padeció dice la Biblia que el que dice conocer a Jesucristo no solamente debe de creer sino padecer como el padeció pues cuando vengan pruebas usted goce se alegre no es que de triste no 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 la carne nos va a poner tristeza pero usted nosotros no vivamos en la carne sino vivamos en el Espíritu amén gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración constantes en la oración así deben ser los colaboradores colaboradoras también diáconos y obreras amén otro pasaje lora señor primero corintios 3 9 9 al 15 primero corintios capítulo 3 aleluya 9 al 15 dice la palabra de Dios así la oración la oración 3 no primero corintios ya a ver alguien que lea por ahí a ver el doctor Antonio ya le dieron el micro por ahí está el amigo Antonio amigo edificio 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 de Dios gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Señor dice la palabra del Señor porque nosotros somos colaboradores de Dios colaboradoras de quien de Dios no tenemos sueldo nada pero colaboramos para Dios y Dios un día nos va a dar el pago porque la vida dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano porque vosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios edificio de Dios que se va a la vida eterna otro otro pasaje aleluya Efesios 5 18 gloria al Señor el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 dice así no se embragueis con vino a ver al doctor Antonio lo conocen por ahí a ver para que escuchar un versículo que el pastor Antonio nos hable por ahí quien vive no se embragueis con vino en lo cual hay disilusión antes bien sed llenos del Espíritu amén eso hay que hacer no se embragueis con vino en lo cual hay disilusión antes bien ser llenos del Espíritu amén eso hay que hacer ya no se embragueis con vino en lo cual hay disilusión antes bien ser llenos del Espíritu el Espíritu que el Espíritu Santo quien vive hay que ser llenos del entonces estamos preparados para derrotarlo al diálogo las 24 horas por eso que el diálogo sale gritando aleluya porque Dios es fuego consumidor el Espíritu Santo es fuego consumidor el último a ver vamos a ver hay una hermana por ahí también para que participen las hermanas aleluya primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 aleluya primera de tesalonicenses aleluya y a su nombre primera de tesalonicenses aleluya capítulo 5 17 a ver por ahí quien lo va a leer adora señor hay alguien por ahí no la palabra de Dios dice en primera de tesalonicenses 5 17 orar sin cesar amén orar sin y eso hay que hacerlo hay que orar sin cesar la oración del justo puede mucho ya hay que orar aparte de las cosas que tenemos que hacer es guardar la palabra de Dios hay que orar y hay que orar sin pecado porque si usted ora con pecado su oración no llega quien vive hasta ahí nomás Dios le bendiga a todos de pie vamos a orar gloria al señor solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al señor nueva criatura soy nueva soy amén también esa luz se jala las moscas y las titura pues casi no hay muchas moscas vino por aquí a Molespar le mandé para allá y ya no ha vuelto ya que me ven ándate más allá si se ha ido ya no volvió ya su nombre porque aquí molestan entonces por ahí esa luz se jala las moscas ahora pues posiblemente por este ya no le molestan porque agarra 80 metros de largo ¿quién vive? o sea la mosca está por allá mira la luz y se viene y así se van apagando 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 vamos ahora comienza así gloria 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 gracias señor por tu palabra ayúdanos Señor a poner por obra tus palabras mi Dios ayúdanos Señor a seguir adelante buscando la salvación, la vida eterna gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo Raspito Santo, amén y amén, gloria a Dios todos digan amén Señor Jesús, quiero hacer una oración de reconciliación para todo el pueblo de Dios y también una oración para los que quieren convertirse al Señor Jesucristo para que quede sellado con el Espíritu Santo para que pase de muerte a vida de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás donde se encuentra por el pecado a la potestad de Dios, amén Cristo le va a perdonar para que usted pase de muerte a vida, amén el pecado te lleva a la muerte eterna, gloria al Señor más Jesucristo ha venido a morir por nosotros para llevarnos a la vida eterna y la vida dice que todo el que confesare el nombre del Señor este será salvo Aleluya, vamos ahora levanta tu mano para decir a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac, de Jacob te doy gracias en el nombre de Jesús te suplico misericordia Señor Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame con tu sangre purificame cuerpo, alma y espíritu gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén llame un aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor aplausos